Buenas tardes. Buenas tardes, es para saludarlos a ustedes que están muy bonitos, pero ahora siempre los escucho. Eso, ¿con quién tenemos el gusto? Con la de Alain Gavara y Palmeiras de Siquirres. Eso, de Siquirres. Sí, siempre escucho todos los programas que hay. Ah, bueno, ¿quiere alguna parodia o quiere saludar a alguien? No, estoy vivo solo aquí. Ah, bueno, ¿cómo es que se llama usted? ¿Cuál es su nombre completo? Adonai Gavara Aguilar. Ah, Avilar, es que casi no se entiende el nombre. Adonai Gavara Aguilar. Adonai. Adonai. Sí. En Siquirre, ¿no se escucha? Sí, en Palmeiras de Siquirres. Ah, bueno, entonces un saludo para usted allá que nos esté escuchando. Igual, igual a todos ahí. Gracias. Bueno, está bien, gracias. Muchas gracias. Adonai, que nos está escuchando, la parodia yo le estoy mandando. Dice que está solo allá en Siquirre, que el programa lo tiene animando. Está alegre, pues yo le saludo a este humilde campesino, que no se escuche en ese pueblo, por veredas y caminos. Pero yo aquí le estoy cantando, no pregunte ni me diga. Y si usted la pasa solo, pues que Dios me lo bendiga. Que dijo que sí, primo. El saludo entonces para Adonai, que nos esté escuchando allá en Siquirre. Le encanta el programa, es lo que te digo. Este programa llega a todo mundo, a todos los extractos sociales.